1 2 2 1 2 2 2 2 Bien, te veo bien Centro Bien, se te fue un poquito a la izquierda 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3.1 de ajuste 1.9 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 de ajuste 2.1 de ajuste 2.1 de ajuste 5 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 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 12 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 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 18 18 19 19 20 19 Tira a la derecha, pero subo pues a la izquierda. Tira a la derecha, pero subo pues a la derecha. Tira a la derecha, pero subo pues a la derecha. Tira a la derecha, pero subo pues a la derecha. ¡Curra! ¡Reviente! 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 ¡Ya no hay nada! ¡Ya! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ya! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ya! 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 ¡Vaya! 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 ¡Efecto! ¡El mismo! ¡Porque estaba muy arriba! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Efecto! ¡Vaya! ¡Dele punto uno! ¡Derecha! Sí. ¡Efecto! ¡Efecto! ¡Vamos al otro! ¡Igual! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Dele de nuevo! a la izquierda casi en la orilla